¡Voy! ¿Quién es usted? Policía. Procedimiento rutinario. Tendrá que contestar a unas preguntas. ¡Mijarrón! Casi me pringas, Ramírez, coño. ¡Mire lo que ha hecho! Pues no haberlo dejado ahí, señora. Bueno, ¿y a qué han venido? Si este caso ya está en manos del prometido de mi sobrina, el comisario Torrente. ¿Torrente? Sí. ¿José Luis Torrente? ¿Lo conoce? ¡Buf! ¡Moruda pieza! Pero señora, ¿cómo puede pensar que esa chumba pertenece al cuerpo? ¿Pero qué me dice? Fue expulsado hace años. Además, ese hombre está desprovisto de su facultad de mentales. Ramírez, déjese la alderilla, coño. Estoy buscando evidencias. ¿No hay evidencias?